Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y llegó otoño señores y yo últimamente estoy experimentando en eso de ser un poco más creativa, digámoslo así y salir un poco más de mi zona de confort a la hora de hacer maquillajes o hacerme maquillajes entonces yo dije, bueno mira, ya que vamos a empezar otoño, vamos a ver yo buscando en Pinterest vi unos cuantos maquillajes y dije, bueno mira, vamos a ver si nos inspiramos y vamos a ver si nos sale y bueno, aquí se los vengo a presentar señores así que, como vieron en el título, en el día de hoy vamos a estar haciéndonos un maquillaje inspirado en el otoño así que señores, sin más tiración, vamos a empezar y bueno, luego de esa larga introducción, realmente, ustedes saben que a mí los colores que me gustan son los colores tierra, los colores cálidos, son los colores que me siento bien y entonces dije, bueno, viendo varios maquillajes, porque yo realmente busco mucho en Pinterest habían unos que tenían tonalidades marrones, tonalidades rojeizas y yo dije, pues mira, me salgo bastante de mi zona de confort, pero digamos que sigo en la línea de tonalidades bueno, y como pueden ver, ya yo tengo base, tengo primer, les muestro, me puse este primer que es de Dr. Run, esto es como ellos, ahí dice que es una base iluminadora y como base estoy usando esta que es la de Wet n Wild mírenla allí, y yo uso la tonalidad Nude Ivory bueno, ahí también se puede ver en el principio entonces nada, también en las cejas estoy usando, que se los voy a decir mi lápiz favorito, el de Yves Rocher, y yo uso la tonalidad 01 de todas formas, todos los productos que voy a estar usando hoy se los voy a dejar en la cajita de información por si quieren recrear este mismo maquillaje entonces nada, vamos a acercar la cámara para empezar ok, antes de empezar esta parte, quiero decirles que esta es la segunda vez que grabo toda esta parte del maquillaje de los ojos porque los primeros clips los borré por error realmente, como sé que se van a dar cuenta que hay cosas que no cuadran del principio del video al final del video, entonces quería hacerles aclaración pero bueno, vamos a empezar voy a empezar usando esta paleta que es la de Kathleen Light esta es la Dream Street y voy a estar usando, voy a empezar obviamente a hacer lo que es la transición y voy a estar usando esta sombra que ustedes ven aquí que es la Water Beer esta la vamos a estar usando, o la vamos a estar aplicando como ya les dije, como sombra de transición y la siguiente sombra que voy a estar usando es esta marrón que está aquí, que se llama Mooney y esta la voy a usar, digamos que para marcar muy bien lo que es la cuenca del ojo ok, ahora vamos a volver a esta sombra otra vez para, digamos que difuminar un poco todo esto ok, y ahora de la paleta de Gotti Makeup voy a estar usando esta sombra que está aquí déjenme ver allí esta sombra que está aquí, que como ustedes pueden ver se llama Fighter esta la voy a estar aplicando con una brocha tipo lengua ahí la pueden ver este tipo de brocha y está un poco húmeda esta sombra también la pueden encontrar sé que MAC tiene una sombra muy parecida donde está mi espejo sé que MAC tiene una sombra bastante parecida y hay varias marcas que han sacado este tipo de sombras así que esta la vamos a estar aplicando en todo lo que es el párpado móvil ok, señores, no se asusten que todavía, ahorita yo limpio todo esto no sé, tengo ganas de poner mi inventario voy a usar esta paleta que es la Tarte Pro y tengo ganas de usar esta sombra que ustedes ven allí la voy a aplicar con el dedo no sé si es buena idea, verdad pero, bueno no creo que tampoco se vaya en caso de arruinar el maquillaje no creo que lo vaya a arruinar mucho que digamos ¿qué les parece? como que mejor que no como que yo voy a volver a agarrar mi sombrita con mi brocha y la voy a volver a reaplicar porque como que no como que no fue buena idea aplicar esa sombra bueno, voy a arreglar esto y vengo ahora bueno, pero una vez arreglado los ojos voy a empezar no, voy voy a utilizar esta sombrita que ustedes ven aquí también de la paleta de Gotti Maker la She Better Don't y la voy a poner al ras de las pestañas obviamente las pestañas de abajo mi espejo que siempre lo tengo perdido y para el lagrimar del ojo voy a estar usando esta sombra que ustedes ven aquí déjenme ver ahí está enfocada ok y en medio de la conexión señores voy a estar poniendo nuevamente la sombra Fighter mirenla allí la voy a poner como ahí en el medio de la conexión porque como esta es digamos que la sombra principal del maquillaje entonces quiero tenerla como aquí no se aprecia mucho pero ahí está ok así quedaron los ojos y por supuesto ahora vamos a ponernos máscara de pestañas y voy a estar usando estas dos que son de Lancome en primer lugar esta que es la Hypnodrama y en segundo lugar voy a estar usando esta que es la Monsieur Big mirenla allí ahora vamos a hacernos el contouring tengo esta mini paleta y estos son los Lagunas de Nars y estos son los que vamos a utilizar en el día de hoy ok y así queda el rostro la verdad es que me gusta es la primera vez que uso estos polvos déjenme bajar allí un poco la luz para que se vea mejor excusa en el ruido de los vecinos y señores vamos a seguir con el colorete obviamente como ya tenemos mucho color en el rostro vamos a poner un colorete que es bastante sutil y voy a estar usando ese de la línea Sacred Tail de maquillaje Belle y este es en la tonalidad 02 déjenme abrírselo miren que colorcito bastante sutil vamos a darnos lo que es un pequeño toque de color en el rostro porque obviamente el protagonista de este look son mi amor estos ojos fabulosos y otoñales ok allí tengo un poco de color ok así quedó el rostro y ahora vamos a ponernos de iluminador este que es el Beaming Blush de MAC que el color señores es un iluminador que me encanta y según yo este iluminador mi amor va perfecto con este maquillaje de ojos para enseñar todo esto obviamente no puede faltar mi fizzing spray y vamos a estar usando este que es de MAC bueno y ya para finalizar nos vamos a poner el labial y yo voy a estar usando este que es de Milani y este es el 61 mate naked mirenlo allí y me gusta como me queda entonces vamos a aplicarla miren allí yo creo que queda bastante bien con este maquillaje señores este es un labial o sea la fórmula de estos yo no tengo ningún otro labial de Milani pero por lo menos la fórmula de este label es súper súper ligera es de estos mates que son mate pero no resecan y te hidratan a la vez y el labio queda como muy hidratadito y es que se siente muy bien bueno así que nada así quedó el maquillaje ahora vamos a hacer la parte de figuras porque ustedes saben mismos que este maquillaje ahora hay que lucirlo bueno y qué les pareció el maquillaje la verdad es que a mí me ha gustado mucho siento que he salido bastante de mi zona de confort pero digamos como les dije al principio que sigo en mi línea yo estoy muy contenta realmente estoy muy contenta cuéntenme qué les pareció díganme si les gustó si no les gustó cuéntenme si quiere que haga algún otro tipo de maquillaje porque realmente este no es obviamente mi día a día pero si me gusta sentarme aquí jugar con los colores y ver qué otro looks puedo sacar y qué otras combinaciones puedo hacer la verdad es que estoy muy contenta con el resultado como ya les dije cuéntame en los comentarios bueno de redundancia qué te pareció manitas arriba si te gustó este video y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito qué es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está ahí abajo usted le da click y se suscribe también al lado está una campanita y para qué es esa campanita para que cada vez que haya video nuevo en el canal les llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao me encanta chau ¡Gracias!